hola mi gente cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal hoy pasamos por aquí para hacerles una invitación muy importante les advierto que este vídeo no va a durar mucho y es porque quiero hacerles una invitación que es muy muy especial para nosotros valduparenses y es que en pocos días estará celebrando el festival de la leyenda vallenata en valledupar en poco menos de unos 10 días entonces para las personas que me han estado preguntando sobre valledupar sobre sus festividades esta es la oportunidad perfecta para que pueda conocer mi tierra en todo su esplendor y pues nada puedan gozarse de todo lo que es su música su cultura su historia también conocer muchos lugares que hay por conocer en mi ciudad y que sé que les va a encantar y sin más preámbulos aquí está la programación del 13 al 17 de este mes de octubre para el festival vallenato para los interesados que se quieran gozar esta festividad tan bonita que hacemos acá en nuestra ciudad valledupar aquí está mi gente como les decía esta sería la programación de bienvenida festival de la leyenda vallenata número 54 valledupar del 13 al 17 de octubre del 2021 homenaje a rosendo romero poeta de villanueva guajira y empezando esta programación miércoles 13 de octubre en el centro recreacional de la pedregosa 9 am hasta 2 pm tendremos la primera ronda del concurso de acordeoneros categoría infantil acordeoneros categoría menor primera ronda del concurso de acordeoneros de categoría juvenil y para el jueves 14 de octubre evento 2 coliseo de feria ganadera pedro castro monsalvo tendremos la primera ronda del concurso de acordeoneros categoría aficionado y la primera ronda del concurso de acordeoneros categoría mayor y para ese mismo día jueves 14 de octubre en el centro recreacional la pedregosa de 9 am a 2 pm tendremos la semifinal del concurso de acordeoneros categoría infantil acordeoneros categoría menor primera ronda de concurso de piqueria menor y semifinal del concurso de acordeoneros categoría juvenil en la misma fecha en la plaza alfonso lópez a las 5 pm de la tarde el concurso de piloneras categoría infantil juvenil y mayores ceremonia de inauguración del festival número 54 de la leyenda vallenata 7 pm en homenaje al compositor rosendo romero ospino poeta de villanueva y obviamente espectáculo musical cultural folclórico para el viernes 15 de octubre plaza alfonso lópez 9 am a hasta 2 pm la primera ronda del concurso de acordeoneros categoría profesional obviamente también habrá espectáculo musical cultural y folclórico a las 7 pm así que no se lo pueden perder para esa misma fecha para el viernes 15 de octubre en el centro recreacional la pedregosa de 9 am a 2 pm tendremos la final del concurso de acordeoneros de categoría infantil y menor final del concurso de piqueria categoría menor y final del concurso de acordeoneros categoría juvenil para esa misma fecha también en 15 de octubre tendremos en el coliseo de ferias ganaderas a las 9 am hasta 2 pm la semifinal del concurso de acordeoneros categoría aficionado semifinal de concurso de acordeoneros categoría mayor primera ronda del concurso de piqueria mayor y primera ronda del concurso de canción vallenata inédita y para el sábado 16 de octubre en la plaza alfonso lópez de 9 am a 2 pm semifinal del concurso de acordeoneros categoría profesional coliseo de ferias ganaderas pedro castro monsalvo 9 am 2 pm tendremos semifinal de piqueria categoría mayor y semifinal de concurso de la canción vallenata inédita y en el parque de la leyenda vallenata consuelo araújo noguera a las 7 pm estará realizando el final del concurso de acordeoneros categoría aficionado la final del concurso de acordeoneros categoría mayor y obviamente tendremos espectáculo musical cultural y folclórico y para el último día domingo 17 de octubre en el parque de la leyenda vallenata consuelo araújo noguera a las 7 pm tendremos el final del concurso de piqueria categoría mayor final del concurso canción vallenata inédita final del concurso de acordeoneros categoría profesional y obviamente se estarán presentando muchos cantantes vallenatos reconocidos para ese día así que esta sería toda la programación como podemos observar están un grupo de baile típico de la región preparándose para el festival vallenato si pueden observarlo desde ahí pueden apreciar para que vayan conociendo un poquito y como les dije esa es toda la programación que les quería mostrar para el festival vallenato se estará realizando esta gran festividad y pues si quieren una mayor información pueden también ingresar a la página de la alcaldía municipal de vallupar o a la página de la fundación del festival de la leyenda vallenata entonces para más información así que les hago la invitación para que vengas se gocen esta festividad que es una festividad muy muy bonita que nos tiene a nosotros valdupar en ser muy orgullosos y que realmente sentimos esa dicha y ese privilegio también de tenerlos a ustedes por acá para que para que puedan gozarse sí antes de despedirme en este vídeo quiero mostrarles este lugar tan bonito que que me encontré y nada cuando ustedes vengan también puedan gozarse de este lugar tomándose fotos viniendo con su familia con sus seres queridos aquí les presento el centro histórico de vallupar bueno mi gente y eso es todo yo les dije al principio del vídeo que esto es iba a ser una una invitación muy corta me despido desde aquí desde la plaza alfonso lompe esta será una de las locaciones en donde se realizará el festival vallenato entonces nada yo vuelvo les repito les hago la invitación vengan goces este festival que va a tener muchas sorpresas culturales musicales folclóricas además porque hay muchos cantantes sorpresa que van a estar presentándose cantantes nacionales internacionales así que va a haber de todo un poco que me quieran preguntar ahí en la cajita de comentario yo les digo y ahí estamos pendientes y gente no se les olvide darle like al vídeo suscribirse ya saben nos vemos desde cualquier parte de esta nación colombiana de cualquier parte del mundo un próximo vídeo que pues bueno ahí tengo por ahí alguna sorpresita algunas cosas pensadas para mostrarles yo me despido chao chao dios les bendiga y 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